Tras casi tres meses de trabajos, así marcha la rehabilitación del antiguo cine Catiusca en pescadería. El Ayuntamiento de Almería invierte más de 1,2 millones en convertir este edificio de 1904, del arquitecto Trinidad Cuartara, en un espacio cultural para el barrio. La concejal de obras públicas, Sacramento Sánchez, nos explica cómo avanza esta actuación. Pues sí, la verdad es que sí, te impresiona un poco llegar al antiguo cine Catiusca y ver el cielo raso. Efectivamente, se empezaron la obra este pasado enero y van avanzando a un ritmo bastante bueno. Se han reforzado todo lo que son las paredes del antiguo cine Catiusca, se ha quitado la cubierta para reponer cubierta, ahora se está trabajando en todo el exterior y en el forjado interior. Cabe recordar que hay una entreplanta y se necesitaba hacer un forjado. Una vez rehabilitado, el edificio tendrá un acceso principal al primer nivel desde la calle General Luque y un segundo acceso desde la calle Hernández, que comunicará con la entreplanta. Ambas plantas se van a comunicar interiormente mediante una escalera y un ascensor. Por tanto, la verdad es que lo que vi ayer me gustó por el ritmo en el que llevan la obra y esperemos que para octubre más o menos esté determinado ese centro cultural que va a revitalizar de una manera importante el casco histórico de nuestra ciudad. Y junto con Doña Paquita y el Mesón Gitano, pues será ese triángulo cultural que potenciará, revitalizará y dinamizará el centro de nuestra ciudad. La rehabilitación del antiguo cine Catiusca se desarrolla en el marco del programa Camina, con un importante respaldo económico de la Unión Europea.